La Fundación de Villahermosa tiene un epicentro y es Plaza de Armas. Desde aquí se trazan las primeras calles, la primera iglesia y el Palacio de Gobierno. Es una chulada. En la zona luz está la Casa de los Azulejos, que alberga el Museo de Historia. En estas calles peatonales el ambiente es relajado. Ideal para tomar un cafecito, viendo a la gente pasar y a los turistas tomando fotos de las hermosas fachadas de las típicas casitas del centro de la ciudad. Te invito a que vayas con tu pareja a la Fuentecita del Callejón Puerto Escondido, te pongas romántico y pidas un deseo. Villahermosa está chida y su centro histórico es épico.